Si quieres cuidar tu salud y si te gusta el hot dog, dale una vuelta hacia lo rico y lo sano, prepáralo con salchichas Mr. Pollo. Mr. Pollo, como a ti te gusta. Si quieres cuidar tu salud y si te gusta el hot dog, dale una vuelta hacia lo rico y lo sano, prepáralo con salchichas Mr. Pollo. Mr. Pollo, como a ti te gusta. ¡Gracias!